Amigos de LP Crónicas, espero hayan disfrutado de nuestro programa de hoy. Ya llegamos a la última parte, ya vieron cómo se prepararon estas hermosas mujeres, también conocieron el perfil de doña María Teresa, y le enviamos un enorme abrazo por ser parte del equipo de LP. Pero a continuación, voy a presentar a las mujeres que ya están llegando después de correr la competencia de 10K. Las mujeres que van a ver a continuación dieron todo en el recorrido y llegaron aquí agotadas, pero felices, porque llegaron a un objetivo, a una meta, que era culminar la carrera de la mujer 2015. Usted pierdan las protagonistas de la siguiente nota a continuación en LP Crónicas. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola amigos de Claro Sports, mi nombre es Katerin León y estoy hoy en la carrera de la mujer. Estoy con mi esposo, Carlos Alberto García, mi cuñada Andrea y mi sobrina Juanita. Lo mejor de correr en familia es que estamos ganando salud, ganando vida y tenemos un día unido en familia. Yo la patrociné, la motivé a correr y le di bastante energía porque la carrera estuvo muy fuerte, porque es mi motivación y mi inspiración y me parece un bonito momento para compartir con ella. Bueno, estuve espectacular, fue algo muy interesante participar en la carrera de la mujer. Todos los años participo, me gusta, me encanta el deporte, obtuve un puntaje muy bueno. Hago parte de la Policía Nacional y como siempre la institución siempre está en compañía de las obras sociales y más lo de la carrera de la mujer. Muy bien, la carrera va muy organizada, la parte más difícil pues los dos puertos que nos tocó recorrer, pero de resto muy bien, la hidratación, la gente que nos apoyaba, es una forma muy sana de llevar una vida. Una emoción porque pues de toda forma nosotros nos preparamos para cada una de las carreras y pues culminarla para nosotros es un logro muy grande. Ay, súper bien, es un espacio para ti, como dice la publicidad, un espacio para el deporte y la recreación. Bien, súper bien, yo es la primera vez que corro en Bogotá y me fue súper bien. Súper bien, muy contentos, la pasamos de lujo con mi esposito y estamos aquí animando a mi cuñada que también ya corrió la carrera de mamás y bebés. Nosotros venimos ya preparándonos durante mucho tiempo, estamos corriendo las mañanas, 5 kilómetros todos los días. Invitarlos a que sigan participando con esta obra tan bonita como es la carrera de la mujer y pues que vengan y participen. Yo corrí en la carrera mamás y bebés, dos kilómetros, la pasamos genial. Es súper animada, contenta, miraba a todos los niños y saludaba a todo el mundo. Saliendo a hacer entrenamientos los fines de semana y unos días entre semana porque sé que es una forma muy saludable de llevar la vida. Sí, desde muy pequeña le inculqué el deporte y desde muy pequeña ella me acompaña a hacer los entrenamientos. Una invitación muy especial para todas las mujeres para que se queden en tiempo, para que se ejerciten y se sientan bien. Y que es una forma también de mantener a la familia unida. Me parece que es un acto muy importante donde enaltecemos la mujer y donde podemos aprovechar estos momentos para compartir con ellos un bonito tiempo. Tomarse unos minutos diarios, no necesitan tomarse una hora con 10 minutos diarios de actividad física diaria. Se pueden preparar para este tipo de eventos. Invitamos a todos los que nos están viendo a participar en estos eventos para que compartan con su familia y hagan un poco de ejercicio. Pues hace poco que estoy viviendo acá y normalmente participaba en las carreras de la mujer en Cali. Entonces me animé a participar ahora acá en Bogotá. Bueno, a todas las mujeres las invito a que sigan participando en la carrera de la mujer. Amigos de Claro Sports, espero que hayan disfrutado de este mini especial de lo que vivimos en la carrera de la mujer, la cual también pudieron vivirla en vivo y en directo por medio de las pantallas de Claro Sports. Nosotros como LP estamos locos por todos los deportes y quisimos mostrarles todo lo que se vivió detrás de bambalinas. Pero ya se me queda el tiempo corto y solo me queda el tiempo para despedirme. Antes quiero recordarles en nuestras redes sociales Aquí nos pueden contactar. Invitaciones, si usted es deportista y quiere que su historia de vida salga en nuestras pantallas de Claro Sports, solo escríbanos y allí estaremos en contacto con ustedes. Soy Andrés Bautista y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.